¡Hola Veggie Brice! ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy contenta porque estoy con mi papá Y el día de hoy vamos a hacer un intento de botella challenge Aquí está nuestra botella de Coca-Cola de los últimos dos videos Entonces, ¡ah! ¡Se empieza! Aquí está Aquí está Ahí seguimos Van a ser tres intentos y cinco rondas Ahí está mi perra Una, dos, tres Una, dos, tres Casi Una, dos, tres ¡Oh! Casi Bueno, ahora es el turno de mi papá Una, dos, tres Ya aviéntala bien papá Ya va a ir el último intento No, pues creo que no Creo que no lo hacemos Creo que no lo hacemos Hasta luego amigos A Hebraic no se lo creen No va a ser un... No va a ser una ronda Bueno, ahí voy Una, dos, tres ¡Oh! Casi Ahí hace esto Porque por eso no me salió Sí Si no ya me hubiera salido dos veces Y te hubiera ganado ¡A rayos! ¡A rayos! Toma Toma te va Le va A ver papá Otra vez Ya Una ¡Oh! Casi Dos ¡Oh! Casi tres Bueno, supongamos que ya vale Ahí va La tercera ronda Córtalo Y ya después le pones ya parada Una Dos Tres ¡A rayos! Una Dos Tres ¡Rayos! Rayos y centellas Una Dos Tres ¡Oh! Ahora va Mi papá Mi papá Ya va Mi papá Una Dos Ahora va La cuarta ronda ¿Sabes quién va a ver Tu video ¡Oh! Se quedó parado Bueno, miren a los Magi Bryce vieron Una Dos Tres A rayos Una Dos Tres Ahora vas tú papá Ah Ah Mira la última Ya hazla bien Hazla bien Hazla bien Hazla bien Hazla bien Una 1, 2, 3, ya valió 1, 2, ya, y yo voy a hacer mi quinta ronda, y va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿Qué te llamas?